...y nos van a presentar Guerrero, las amarillas del gusto. Fuente aplauso por favor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé cómo es pavo real, que a mí te da que vender No sé cómo es pavo real, que a mí te da que vender Y cómo no eres igual, ni te pareces ni bien Al patrón que corre a pie, ya voy a echar pa' comer Que te vas, que vas, que te vaya bien Que no volverás, que vend cualquier bien Si ya me das más oscura se te lo den Tú descansarás, pero yo también Sí, ararara, ararara, ararara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!